Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de NBA 2K17 Estamos aquí en el modo online normal, no estamos en el modo My Team ni nada así, estamos en el modo online Y vamos a jugar un partido en el día de hoy, acabo de subir a la NBA, ya sabéis que esto funciona con ligas, como la mayoría de juegos de este tipo competitivos Aquí tenemos las diferentes ligas, acabo de subir a la NBA, es decir, es la tercera liga ya donde solo estamos 12.000 jugadores Y tengo la primera victoria, así que vamos a jugar el día de hoy, vamos a buscar un oponente, bueno primero vamos a escoger equipo y vamos a buscar un oponente A ver, sincronizamos, vale, bien, y ahora vamos a escoger, creo yo que como mi copa favorita, bueno ahora en la NBA podemos escoger equipos históricos, vale Porque normalmente no solo podemos escoger los equipos clásicos de la liga y cuando subimos a la liga NBA podemos escoger, como veis, equipos históricos de diferentes años anteriores Igualmente yo voy a escoger mi equipo de NBA, que no es mi equipo favorito en la realidad, pero sí que aquí es el que más me gusta jugar Que es, bueno, básicamente Golden State Warriors, vamos a ver, ¿dónde están tío? ¿dónde están? A ver, un momentito, a ver, los he perdido tío, los he perdido Aquí estamos, vale, perfecto, pues vamos a darle ok, vamos a ver, busca, terminado, buscar oponente, buscamos un oponente, ¿vale? Ya sabéis que aquí en el modo online de este juego, cuando buscas equipo para competir, pues te busca un equipo de más o menos el mismo nivel que el tuyo Porque obviamente si quieres jugar, pues a lo mejor con Minnesota Timberwolves, con algún equipo a lo mejor más flojito Pues que te empareje con alguien que realmente, pues, con un equipo parecido, ¿no? Más o menos esto yo creo que es un acierto Pues mira, nos toca contra Washington Wizards, la verdad que es la primera vez, no, bueno, no es la primera vez, no os voy a ñañar Pero es la primera vez que vamos a jugar contra este equipo A ver, primero de todo vamos a poner los quintetos, que siempre hago una cosa con Warriors Y es, vamos a poner a McGee de titular, vamos a sacar a Durant Y sí, sí, ahora muchos estáis ahí en plan, ¿pero qué estás haciendo, pobre? ¿Estás como una cabra? No, 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 o sea, ya veréis, ya veréis, todo controlado, ¿eh? No os preocupéis, un momentito, que hago los cambios adecuados y os comento por qué he hecho esto Aquí ponemos a Durant de suplente, ahora estamos editando el banquillo, vamos a poner a Batshulia aquí Y creo, ¿qué equipación se ha puesto al final? Creo que la normal, ¿no? Bueno, da igual, vamos a jugar con la azul, o no, espera, tenemos tiempo de cambiar Me pillaré la amarilla, que seguro que no la tiene, aquí, la de San Francisco, vale Pues básicamente he puesto a Durant de suplente, por la sencilla razón de que cuando jugamos un partido online Los partidos son largos, este vídeo será bastante largo Tenemos que, o sea, la diferencia entre un buen equipo y un mal equipo se ve cuando se juega con el banquillo Entonces, yo me puedo permitir, con el quinteto que tengo, me puedo permitir prescindir de Durant Y en cambio, pues después tenerlo en el banquillo y jugar, que después acaba jugando los mismos minutos Porque yo juego exactamente los mismos minutos con los titulares, con los titulares, perdón, que con el banquillo ¿Vale? Esto lo hago pues para, así los titulares me llegan a finales del partido, pues en perfectas condiciones Así que, esta es un poquito mi estrategia, lo vais a ver, hago cambios cada medio cuarto Hago cambios por completo, todos los titulares, a ver, empezamos el salto Venga, vamos a concentrar, no sé chicos, perdóname si estoy un poquito más callado Pero es que en esta liga nos tenemos, venga, perdemos el salto, nos tenemos que concentrar A ver, cuidado, cuidado, vale, 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 cuidado, cuidado Estamos defendiendo con el, con McGee, ¿vale? Nos encargamos de Gortat, ojo, vale, bien defendido creo yo Y lástima que ha cogido el rebote y mate de Gortat, que esto sí que no lo hemos podido evitar, no hay problema Venga, vamos con Curry, vamos, 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 ojo, 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 ¿vale? Y triple de green, perfecto, un triple, solo hemos penetrado con, con Curry Me ha parecido algo extraño a la hora de defender, creo que se ha equivocado bastante No sé si, o sea, si defiende así lo tenemos fácil, ¿eh? Ya os lo digo A ver, cuidado, 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 cuidado que no me piten 3 segundos en defensa Vale, cuidado, 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 vale, ojo, vale, y bien defendido ahora, bien defendido Rebote y corremos, 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 ojo, cuidado Uy, 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 se pase, no sé ni cómo ha llegado, pero ha llegado, que es lo importante, vale Rotación y ahora vamos a jugar un directo Ya lo tenemos, directo, ojo, uy, 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 vale, vale, vale Eh, nos va a costar más de lo que parece Vamos allá, sacamos, eh, ¿dónde está Curry? Vale Intentemos recibir, intentamos hacer una puerta atrás No, no nos dejará, o sí, o sí que nos deja hacer una puerta atrás Lo intentamos, sí, podemos, podemos hacer una puerta atrás, genial Bien, pues 5-2 nos ponemos Y ahora volvemos a defender Estamos seleccionando a Magui para defender a Gortat Cuidado, vale, cambiamos ahora, cambiamos ahora Estamos con Green, estamos con Green Estamos con Green, cuidado, 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 cuidado Vale, ojo, ojo, robamos el balón, corremos Estamos corriendo con Green y... Uf, me la ha jugado, me la ha jugado Pero mira, dos tiritos que tenemos Que en teoría no tenemos que fallar ni uno Vamos a ver qué tal Bien, creo... Uf, no, no, muy mal, muy mal, muy mal Muy mal Y este... Vale, este sí, dentro, vale, perfecto Pues 6-2 Vamos ganando ya de 4 ¿Qué hace? ¿Qué hace? 5 segundos, no sé qué le habrá pasado ahora Pero bueno, vamos a aprovecharlo Vamos a aprovecharlo Estamos con Curry Vamos, recibimos Ahora no hemos podido hacer una puerta atrás Porque no tenía seleccionado al hombre Vamos a pedir un directo Vale, penetramos Pase fuera Tiro y... Para adentro, genial Provocamos el 2 más 1 Y otra canastita de Green Que se está haciendo el partido, la verdad Vamos Para adentro Oh, bueno, no pasa nada Vamos para atar rápidamente Rápidamente, rápidamente Y... Este... Esto no va a entrar, evidentemente Creo que se está rayando mucho ya Porque hemos empezado Como muy bien Ojo, que bien, que bien Que bien los pases Ojo, que la liamos Triple E No, rebote Bien, perfecto Vale, ojo No, no, cuidado, 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 cuidado Vale, estamos con Curry Pedimos un directo Ya estamos aquí Aprovechamos el directo Y... Otro mate De Green Nos ponemos el marcador 10-2 Hemos empezado súper bien, la verdad Cuidado, cuidado, cuidado Oh, no llegamos a ese... A puntear ese tiro Pero... Oh, el rebote, cuidado, el rebote Bien, 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 bien Corremos, corremos Corre Thompson Y... Ojo Buena, amigo Qué canastón De Thompson Que nos ponemos 12-2 Momento de sacar los suplentes Tenemos un aventaje de 10 Vamos ahora a jugar con Como digo, con los suplentes Vale, cuidado Vale, 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 vale Bien defendido Uy, no, no, no Oh, qué bien defendido Thompson Cuidado, cuidado Seguimos Seguimos Están los suplentes para cambiarse ya, eh Vale, cuidado Cuidado, cuidado Bien, bien No puede, no puede, no puede No puede Rebote Oh Uy, qué taponaco Se ha llevado De Magui Y ahora corremos Pase Uf, uf Muy forzado Pero entra Qué bien Thompson 14-2 ya Le estamos metiendo una pequeña paliza Eh, la verdad que sí que es verdad que O sea Wizards están Eh, tienen un nivel de equipo 1 Evidentemente es un equipo de playoff Es un gran equipo Pero sí que es cierto que Eh, Warriors En mi opinión Tiene mejor equipo que 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 Wizards A ver Estamos ya con los suplentes Ahora Lo que pasa que claro De suplentes tenemos A A Durán Cuidado Y es lo que os decía Que ahora pues podemos Eh Seguimos teniendo Un buen equipo de Seguimos teniendo un buen equipo de suplentes Tenemos un buen quinteto Pero claro Tener a Durán De equipo de suplentes Pues es Es una auténtica barbaridad ¿Sabéis? Vale, retrocedemos Ojo, pase dentro Oh, qué tapón nos ha metido Eh West estaba de espaldas Y entonces se ha tenido que girar Y ahí ha perdido Pues mucho tiempo Bien defendido por parte de Durán Corremos Estamos corriendo con el interior, eh Ojo Vale, vale No, no, no Fuera, fuera, fuera Triple de Vars Tira, no tira mal, eh Vars Pero en esta ocasión no ha entrado No pasa nada Eh, tenemos Le está costando muchísimo notar Muchísimo Bien punteado Bien punteado Vale, corremos Corremos con Durán ahora Corremos con Durán Vale, vale Tranquilo Bien, bien, bien Paciencia, paciencia Cuidado, cuidado, cuidado Vale Ojo, ¿y esta falta? Qué innecesaria Estaba Pachulia Que no tiraré con Pachulia Evidentemente Venga, vamos a recibir con Durán Y vamos a ver si conseguimos A través de un directo Ojo Venga Cuidado Ojo, si tenemos el tiro Lo tiramos No ha entrado Pero no pasa nada 14-2 Vamos a defender ahora Tenemos seleccionada Pachulia Vale, bien defendido Y un taponaco de Pachulia Vamos Corremos con Durán ahora Corremos con Durán Corremos con Durán A ver si nos viene a defender No No 3 segundos en ataque Bueno, estas cosas ya sabéis Son cosas que no podemos controlar No podemos hacer nada Porque realmente No estamos controlando ¿No? Pero bueno A ver Ha pedido un tiempo muerto Vale Ahora nos hemos estancado Un poquito con la notación De hecho está siendo un partido Con muy poca notación 14-2 Pero lo importante es que en defensa Lo estamos haciendo bien Y acabar el cuarto Pues con 2-4 puntos Es decir Está súper bien Súper bien en defensa Ojo Ojo Vale Oh Qué balón que hemos recuperado Y ahora A ver, a ver Paciencia, paciencia, paciencia No tenemos prisa nosotros Es él el que tiene que recuperar Nosotros No tenemos prisa Oh Qué cagada ahí Qué cagada Hemos salido Salido fuera No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque ya os digo He empezado muy concentrado Ahora sí que es cierto Que claro Al tener este aventaje Evidentemente Pues estás mucho más relajado jugando Mucho más cómodo Vale Ojo Ojo West tiene buen tiro Lo que pasa es que no me la voy a jugar ahora Vale Pero tira muy bien, eh West De hecho he metido Ojo Vale No Uff Qué mal, tío Bueno, tenía que tirar 14-2 Acaba el cuarto Ha sido un minuto bastante lamentable El último No os voy a engañar Pero bueno, oye Estamos ganando Que eso es lo importante Ya sabéis En el modo ligas Pues si perdemos Volvemos a bajar de liga De hecho en la NBA había estado Y bajé de liga Eh, así que bueno Vamos a ver si Pero de momento esto Huele a victoria Vale No Venga, pase más Pase más Y ya estamos Mate de Durán a dos manos Facilita Y 16-2 Seguramente Eh, este tío Se acabará yendo de la partida Si seguimos con este Con este marcador Porque la gente El problema del online es eso, ¿no? Que no podemos acabar nunca los partidos Si ganamos La gente se va Se va Se va del partido Y no podemos acabar el partido Evidentemente nos dan victoria Cuando Cuando un oponente se va ¿Vale? Venga Eh, segunda canasta En juego de De Oh, dime que nos falta Mierda Nos han pitado falta en ataque Por forzar demasiado Ahí cuando ha habido contacto Nosotros hemos seguido Eh, presionando Presionando el para adelante Y Evidentemente nos han pitado falta en ataque A ver Cuidado Cuidado Vale Presionamos bien Presionamos bien Vale Cuidado, cuidado, cuidado Y Bien defendido Bien defendido ¿Cuántos tapones llevo? Llevo muy poca Ojo, ojo Vale, vale Atrás Ahora que no nos vuelvan a pitar falta en ataque Vale Y vamos a pedir un directo De West Genial Vale Atrás, atrás Y ahora Tiro de Barnes Oh, Barnes Mente alguna Ojo Tiro de Durant No va a entrar No puede ser Rebote de nuevo Triple Clark Madre mía No me lo puedo estar creyendo Y esto es Golden Shared Warriors Eh Y no mete ni una de triple Madre mía Estos tiros estaban Relativamente bien tirados Es decir Teníamos espacio para tirar Lo que pasa que no hemos tenido Bien defendido Por eso Pues es posible que se pongan a 10 Vale No pasa nada Evidentemente no hay problema Mientras No se van a meter a 10 Lo importante siempre Creo yo Es mantener una distancia De 10 puntos Por lo mínimo Vale Para ir Cómodo Básicamente Vale Venga Corremos 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 Vale Pase Durant Vamos a carrilear la partida Con Durant Evidentemente Muy bien Ojo Pase ahí Pase ahí Pase ahí Perfecto Tireple de Barnes No puede ser tío Porque es que no me están Y estoy tirando bien Ojo Dentro 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 Ahora sí Una canastita sencilla Un fallo defensivo De De Washington Wizards Bastante bien aprovechado Vale Cuidado Cuidado pase dentro Vale No 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 Vale Ah Nos hemos despistado ahí Estaba pendiente de John Wall Pero bueno Pasa nada No pasa nada Vamos Vamos Vale Muy bien Y tiro de Durant No ha entrado tampoco Durant No le están entrando Los tiros Estamos haciendo unos buenos movimientos Vamos a sacar los titulares ya Ojo Nos está reventando con Con cortate en la zona Ojo que se ha puesto a 9 Vamos con Durant Vamos con Durant Cuidado 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 Venga Vale Oh ¿Qué ha pasado ahí? Vale Balón para nosotros Sacamos los titulares Estamos ya de nuevo con el quinteto titular ¿O no? ¿No se cambia? Ah Pues no se cambia No sé por qué Pero bueno Vamos A ver Cuidado ¿Qué pasa ahora? Estamos esperando que el árbitro quiera pasar el balón Vamos compañero Ahí estamos Bien Vale Recibimos con Durant Bien Penetramos Ojo Que no nos piten el ataque Otro A ver si ahora lo aprovechamos Genial Ahora sí Que perdemos el balón Que perdemos el balón Vamos 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 Dos Muy forzado Muy forzado Muy forzado Muy forzado Muy mal jugado Muy mal jugado Chicos Bueno Pasa nada Vale Cuidado 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 Defendemos Defendemos Cuidado 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 Vale Ah Píala Píala Vale 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 Bien Se la come Se la come No 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 Se la come Se la come Rebote Corremos Corre Durant Corre Corre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No Vale Vale Nos está costando más atacar ahora No sé por qué Pero Ojo Tiro solo Bien Ahora sí Triple de Durant 29 Hay 21 9 Un marcador que empieza a hacer un poquito de daño Vamos ahora sí con el tiempo muerto Queda un minuto 28 Vamos a sacar los suplentes Van a acabar de jugar el segundo cuarto Vamos a empezar con ellos en el tercer cuarto Después vamos a cambiarlos de nuevo Y los titulares van a jugar casi todo el último cuarto Y vamos a intentar que depende de cómo esté Durant físicamente Vaya pasillito le hemos dejado Juegue también el último cuarto Porque la verdad que Si el partido ¡Oh! No puede ser No puede ser Ojo que nos puede remontar Chicos Esto Estamos jugando muy cómodamente Pero claro Si nos desconcentramos aquí En la NBA Cualquiera pues nos remonta Y aquí nos la lía Venga vamos para allá Que aún queda mucho partido por delante ¿Vale? Cuidado ¡No! ¡Buf! Triple de green Tenía espacio No va a entrar Tenemos que tirar Curry creo que no ha tirado ni una vez No estoy seguro Pero si ha tirado Ha tirado muy poco Y tenemos que abusar más de Curry Porque obviamente es nuestra estrella No puede ser hombre Que no estemos jugando con Stephen Vale ¿Vale? ¿Bien? Vale Perfecto Muy bien Y Oh Tupendo de abandonar el partido Ya se ha rayado Chicos Bueno pues Esto es lo que pasa siempre en la NBA O sea Si tú estás jugando Ahí tenemos una canasta de Curry Bastante buena Tú estás jugando Y pues cuando empiezas a tener Una pequeña ventaja Pues mucha gente ya se va Porque dice Este ya no lo gano Ya veo la dinámica Y se van Así que es lo que nos ha pasado En el día de hoy Como casi todos los partidos Así que nada chicos Ya van ¿Veis? Tenemos dos victorias Esta raya amarilla Vemos las dos victorias Cuando llegamos a las ocho victorias Pues podemos subir de liga Y pues ya veis Llevo en total 60 victorias 30 derrotas El equipo más jugado Golden State Warriors Con 24 victorias 10 derrotas La verdad que bastante bien Vamos a ver si seguimos ganando partidos Y seguimos subiendo En fin chicos Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si es así me encantaría Dejarles un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós